La hija de México, su ministerio está ejerciéndolo allá en México y aparte de ello nos acompaña la hermana Daniela que es una hija espiritual de ellos y el hermano Julio que ahorita anda a otro lugar, que es una evangelista y sus hijos así que sin más que ambos ahora quisiera invitarles que pasen, gloria al Señor para que ellos puedan saludar y puedan presentarse oficialmente Gracias al Pastor Alexis por permitir que los siervos en México es el único que el cable es un poco corto el Pastor Alexis nos permite que ellos estén acá es un ministerio que Dios está utilizando de una gran manera los ha llevado a muchas naciones, al lado de Europa, a esos lugares y ahora Dios sigue ensanchando así que voy a darles el lugar a ellos porque ustedes saben que los pastores hablamos más de la cuenta, ¿verdad? Porque Dios, Dios los bendiga a que están contentos en esta rosa noche porque Dios, gracias por estar en esta rosa tierra rica tierra, ¿sí? por eso es Costa Rica ¿y cuántos son ricos aquí? a ver somos ricos porque somos hijos del rey del rey de reyes y señor de señores entonces él nos hizo coherederos de su reino entonces si tú eres heredero del rey de los cielos eres rico por eso este país es rico para la gloria del señor yo los bendiga, un gusto poder estar con ustedes hoy el que va a impartir la palabra del señor es mi esposo pero ya tendremos la oportunidad de compartir con ustedes estaremos acompañando hoy, me acompaña mi hija Luzmina, la que está ahí parada en la filmadora mi niñito más chiquito que se quedó dormido y la doctora Daniela que está ahí en los brazos con mi bebé así que estamos predicando el evangelio por todas partes donde Dios nos está llamando nos ha llamado como un ministerio de fuego y unimos esta tierra de fuego esta es una tierra de fuego y el poder de los sobrenaturales que Dios tiene para sus hijos y sus escogidos ¿cuántos son sus escogidos aquí? o sea, el árbol dentro de los llamados nada más los llamados reciben salvación únicamente pero los escogidos reciben una corona incorruptible de gloria ¿cuántos tienen esa corona? ¿cuántos tienen esa corona? ¡cuántos tienen esa corona! ¡cuántos tienen esa corona! les deseo toda la bendición de lo alto y sé que esta reunión no va a ser una reunión más va a ser una reunión de fuego y de poder donde tú vas a irte transformado no solamente físicamente sino mentalmente, espiritualmente Dios transforma todo tu ser Dios bendiga mi nombre es Lilian Beltrán y estamos trabajando en este ministerio que Dios nos plantó en este mundo Dios los bendiga que se reporte a Cristo en el nombre de Jesús ¿cuántos están contentos en esta noche? ¿cuántos tienen alegría? los voy a parar en el semáforo tengo luz verde ¿cuántos dicen gloria a Dios? podemos predicar palabras del Señor en esta noche hablar de un pueblo que esté aquí que tenga hambre y sed de oír palabras del Señor yo quiero que le des el mayor aplauso al Espíritu Santo en el nombre glorioso de Cristo Jesús ¿cuántos dicen amén? quiero agradecer al Pastor Humberto que nos ha conectado con el Pastor de casa y con todos ustedes es un honor poder estar aquí y vamos a ir a la palabra del Señor ¿cuántos quieren oír palabras de Dios? bien busquen por favor Primera de Samuel capítulo 16 Primera de Samuel capítulo 16 desde el versículo 1 vamos a colocar ahí el ancla y vamos a leer la Escritura la poderosa palabra del Señor como usted costumbre de pie como lo haga siempre hágalo usted está en su casa ¿cuántos dicen amén? Primera de Samuel 16 versículo 1 y dice así la palabra del Señor en el nombre glorioso de Cristo Jesús ¿cuántos regalan un amén en ese nombre? Dijo Jehová a Samuel ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel llena tus cuernos de aceite y ven te enviaré a Isaí de Belén porque de tus hijos me he provisto de rey y dijo Samuel ¿cómo iré? si Saúl lo supiera me mataría Jehová respondió toma contigo una becerra de la bacala y di a ofrecer sacrificio a Jehová el venido y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que te dijere y eso fue Samuel como le dijo Jehová y luego que llegó a Belén los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron ¿es pacífica tu venida? él respondió sí vengo a ofrecer sacrificio a Jehová santificados y venid conmigo al sacrificio y santificando él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio y aconteció que cuando ellos vinieron él vio a Eliab y dijo desierto delante de Jehová estás ungido y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón entonces dicen amén a eso entonces llamó Isaí a Binadá y lo hizo pasar delante de Samuel el cual dijo tampoco a este ha escogido Jehová hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo tampoco a este ha elegido Jehová e hizo pasar a Isaí siete hijos suyos delante de Samuel pero Samuel dijo a Isaí Jehová no ha elegido a estos entonces dijo Samuel a Isaí son estos todos tus hijos y él respondió queda aún el menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel a Isaí envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí envió pues por él y le hizo entrar y era rubio hermoso de ojos y de buen parecer fíjale al lado están hablando de buen parecer entonces Jehová dijo levántate y úngelo alguien diga gloria a Dios porque este es levante su mano al cielo y oramos al Señor Padre te damos toda la gloria toda la honra y toda la alamanza gracias Señor porque estamos en tu casa y aquí hay seguridad aquí hay refugio aquí hay pan aquí hay alimento aquí hay leche aquí hay aceite aquí hay vino espiritual para tu pueblo Padre muchas gracias rogamos que tu Espíritu Santo pueda ministrar de una forma sobrenatural cada corazón en el nombre de Jesucristo Amén y Amén le puede dar un aplauso a la palabra de Dios y decidimos que la palabra de Dios con un aplauso grande y un grande al Espíritu Santo Amén alegría de luna todo es un lugar por favor cuando vemos este pasaje tenemos que remontarnos a que una mujer un día pidió algo cada vez que una mujer pide algo al Señor Dios siempre le entrega algo mayor Dios siempre le entrega algo mejor alguien dígame Amén Amén esa mujer necesitaba tener un hijo y pedía un hijo pero Dios dijo no te voy a dar un hijo te voy a dar un profeta que cambiará la historia de una nación por eso es que tus hijos no son cualquier cosa tus hijos son agentes de cambio tus hijos son hijos proféticos en tus hijos hay un destino de gloria hay un destino de gloria porque el diablo los ha pedido para zarandear pero Dios Dios ha intervenido y todo lo que ha pasado tiene un propósito pero en tu casa en tus hijos y en tu familia hay descendencia de gloria denme un aplauso grande al Señor porque hay descendencia en este servillero que podemos ver Samuel se levanta y empieza a cumplir la función mire cuando el pueblo pide cosas a veces Dios no escucha sabe que hay gente que pide que pide que pide que pide pero pide más de la cuenta póngale la mano en el hombro al que tiene ahí vamos por favor póngale la mano en el hombro al que tiene a su lado y dígale tú pides demasiado y hace demasiado poco tienes que usarlo poco vamos dígale tienes que usarlo poco para que Dios te dé lo mucho alguien dígame amén Dios ha sembrado demasiadas cosas en nosotros no hermanos yo estoy en una iglesia que es de fuego alguien tiene que decir amén y adiós pero acá yo no estoy con los muertos yo estoy con los vivos con los vivos de febrero escucha lo que te voy a decir Dios sembró cosas extraordinarias en ti antes de nacer tú no decidiste que tu corazón empezara a latir y Dios puso talentos en tu vida Dios te adornó contones eres maravilloso eres un regalo del cielo hermano díganos a otras personas tú eres un regalo del cielo vamos díganos pero ahora con la R es un regalo del cielo vamos díganos tú eres un regalo de Dios y sabe que Samuel tiene que ungir a un hombre que no había sido escogido por Dios ese hombre se llamaba Saúl y Saúl fue un dolor de cabeza para la nación y fue un dolor de cabeza para Dios cuántas veces te has tocado te has topado con personas que son un dolor de cabeza que su vida es un problema que están pariendo problemas a cada rato diga conmigo a Yahya en esta hora y te has puesto a llorar porque te traicionaron porque te fallaron yo estoy hablando de parte de Dios hermano por si usted no lo sabe mi primera vez aquí y yo vengo a decirte que quizás hubo un Saúl que te hirió que te lastimó que te clavó un puñal que te traicionó pero vengo a decirte no llores más por Saúl no llores más por Saúl no llores más por los Judas no llores más por los que te traicionan no llores más por los que te han pagado mal porque tengo una noticia para darte cuántos la quieren recibir por esa vez no sigo ni a dónde estoy uniendo cuántos la quieren recibir los Saúles los Absalones y los Judas se matan solo tú no tienes que hacer nada tú no tienes que criticar tú no tienes que quejarte tú no tienes que llorar tú no tienes que andar regalando lástima tú tienes que confiar en el Señor porque el Señor es nuestro guardador Él es nuestra guía Él es nuestro pronto auxilio Él es nuestro protector póngale la mano en el hombro al de al lado y dígale te están hablando a ti mi hermanito cuántos dicen gloria a Dios en esta hora fue un gran problema Saúl fue un problemón y sabe qué Dios tiene que decirle a Samuel levántate y ven a ungir a uno que vive en Costa Rica ay a él te diga para ver ven a buscar en uno de Isarí por acá por Limón dígame amén hermano pero qué pasa Él dijo si me encuentra Saúl Saúl me va a matar me va a cortar el pescuezo y cuando me encuentre me va a fulminar y Dios le dice no llévate el aceite y dile que vas a levantar sacrificios geomáticos de los ejércitos y cada día que llegaba un profeta recuerdo que un profeta es el ojo de Dios el profeta no sólo anuncia sino denuncia cosas que ocurrieron en el pasado entonces cuando la gente lo vio se espantó y dijo ¿vienes en son de paz o vienes a partirnos con el hacha de Dios? ¿cómo vienes? y él le dice no vengo en son de paz y vengo a cumplir una misión y dice que le dice vamos a santificarnos y tráeme a todos tus hijos y dice que Samuel estaba envuelto en una emoción estaba más almático que espiritual levante su mano y diga almático no, no al marido usted le diga más fuerte en casa diga almático o espiritual ¿cómo estarás tú hoy? que si no me quieren que si no me llamo que andan hablando mal de mí que estoy triste que ya no escucho más canciones de alabanza ahora quiero poner algo romántico porque estoy mal porque estoy triste pero yo quiero decirte algo los que fuimos llamados por Dios hemos sido sellados por el Espíritu Santo ese sello del Espíritu Santo hace que tu corazón esté gobernado por Dios pero alguien que es emocional un día está contento otro día anda nervioso un día no se le puede hablar ni a la patrona porque anda con los patos volados alguien diga mi amén y uno no sabe qué hacer porque está gobernando la emoción y ni hablar en una mujer se dice allá por mi país que la mujer es histérica porque es histórica y cuando viene el momento de reconciliarse la mujer se acuerda de lo que le hizo al marido y lo que hizo el marido hacia ella en el año 81 y le dice lo que me hiciste a mí en el año 81 y uno le dice para si estamos en el 2015 no me habías dicho que me habías perdonado decida a la mujer que tenés cerca te están hablando a vos hermana te están recordando cosas tuyas pero alguien que es emocional no perdona alguien que es sentimental no perdona alguien que dice es que yo siento es que yo siento mira te voy a decir algo Dios no se mueve por sentimientos Dios es Espíritu Dios es Espíritu Dios es Espíritu Dios es Espíritu y verdad hay que decir a la gente y cuando Dios llama a Samuel Samuel tiene que ir ahí y su corazón estaba cargado y él se equivoca una vez y se equivoca dos veces y se equivoca tres veces y se equivoca cuatro veces el profeta de Dios y se equivoca cinco seis y se equivoca siete veces porque él se dejaba llevar por los ojos escucha lo peor que te puede pasar es que tenés que llevar por la mirada natural y no confíes en la mirada del Espíritu en la mirada de la fe la gente la gente tiene que ver para ser pero en el reino es creer sin ver no es por vista es por fe cuando tú te jueves cuando tú le crees al Señor tú sabes que sabes que sabes que el diablo sabe que está derrotado porque Dios dijo que le daba la victoria y aunque no la creas tú la crees tú sabes que vienen para ti cosas grandes y extraordinarias y cuando tú no eres sentimental tú no esperas la aprobación de los demás porque tú no la necesitas tú no necesitas que tres o cuatro te quieran mientras tú tengas el amor de Dios en tu vida tú mandes victoria en victoria en gloria en victoria hay un sentido en padres alguien diga gloria a Dios hermanos cuando Dios me llamó a mí yo conocí al Señor a los 20 años ya llevamos 19 años ahora en octubre cumplimos 20 años de servir al Señor pero a mí cuando Dios me llamó a mí Él me rescata de las drogas a mí Él me rescata de muchos años en la brujería en la hechicería en la delincuencia cuando mi papá muere tenía 31 años yo tenía solo 7 años y mi mamá me acuerdo que a los 12 años me echa de la casa a los jovencitos que están aquí algunos adolescentes que de repente le exigen a los padres si no me compras este celular si no me compras los tenis si no me compras tal ropa si no me compras esto yo recuerdo que teníamos que pagar 150 dólares para poder vivir alquilando mi propia casa un día yo no pude juntar ese dinero y mi mamá me tiró toda la ropa por arriba de la resta y ahí yo conocí la calle yo sé lo que es vivir en las calles yo sé lo que es pasar hambre yo sé lo que es pasar frío hace unos años mi mamá muere y me dan una noticia que fue aún peor que la primera haber perdido a mi papá me dicen esa mujer que está en el cajón esa mujer no es tu madre tu madre es otra persona hasta los días de hoy no sé quién es mi madre hasta los días de hoy poco me acuerdo de mi padre pero hasta los días de hoy puedo decirte que yo tengo un padre que yo tengo a un Dios poderoso que me recogió de la calle que me dio la identidad y me dijo tú eres mi hijo y cuando tú sabes quién eres en Cristo Jesús no te importa lo que piensan los demás no te revivitas por unos chumeríos baratos pegar un codazo despacito al lado y decirle che te están hablando decirle Messi te están hablando cuando dicen gloria a Dios cuando tú sabes que sabes que sabes yo tengo gozo hermano en esta hora madre tú sabes que sabes que sabes que sabes que sabes quién eres en Cristo Jesús todos los problemas son grandes oportunidades para que Dios muestre su gloria pero cuando tú estás de mí te plazas que te con un problema Juan mi covadre anda hablando mal de ti siempre habló mal de ti diga conmigo yayay diga algo cuando tú sabes que estás en Cristo Jesús no hay diablo no hay brujo no hay lengua larga no hay cara de víbora no hay enfermedad no hay obstáculo que pueda frenarte porque todos los podemos en Cristo que nos fortalece todos eres más que vencedores pero Dios le habla al profeta que lástima ¿no? un profeta que tenía que saber eso él le dice no yo no miro la ropa yo no miro ni siquiera como se viste yo no ando mirando eso yo miro el corazón decirle al desagrado Dios mira tu corazón y cuando Dios te dio el corazón a ti te lo dio nuevito limpito ordenadito tu corazón empezó tic 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 es más tú ni pudiste decir Señor hoy quiero que empiece a latir Dios dice hoy va a latir hoy viene alguien importante a la tierra hoy viene una persona vamos a enviar a alguien a este mundo que va a llevar mi gloria que va a llevar mi palabra que enfrentará a los demonios que irá a enfrentar porque sabes yo estoy hablando de ti hermano Dios te pidió con un propósito a esta tierra tú no eres cualquier cosa tú no eres casualidad tú no eres un error de la vida tú eres una bendición del cielo y si tú no tienes a nadie que te quiera mírate al espejo y dile a Dios que cosa hermosa has creado Señor alguien diga la gloria de Dios porque David se hablaba a sí mismo y él decía bendice alma mía Jehová y no olvides ni uno de su beneficio como que se agarraba el cachete de ella él es el que te corona de favores y misericordia el que sacia de bien en tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila yo creo que aquí hay águilas yo creo que los buitres se están yendo yo creo que los muervos se están yendo a alguien dígame a mí yo creo que las golondrinas ya se fueron a otro lado yo creo que los murciedas no se fueron yo creo que aquí hay águilas verdaderas que te arranican y vamos a la palabra decirle al que al lado yo soy águila no pienses mal de mí y Dios habla a través del profeta y el profeta dice así que tú miras el corazón sí yo miro el corazón y había escogido a siete y le dice no tienes a ningún otro y le dice ah sí tengo a uno pero está cuidando de las ovejas imagínate hoy en día hermano como son los chicos de hoy en día que se llenen por cualquier cosa que se lastiman por cualquier cosa que se enojan con el padre y la madre las veces que se le ocurre los padres digan a mí hermano no abandone nunca el predicador y te imagina David se me olvidó me olvidé de decirte que vino el profeta mirá los otros siete fallados pero hay que ver si tú eres el que no viene fallado ah ya que diga mi amén porque en David encerraba el ocho papá haga así conmigo vamos vamos donde dijo que yo soy para que ustedes carmen y huesos papá haga así el ocho diga el ocho no no deja el mayor y diga más fuerte en casa diga el ocho tiene dos círculos sigan los siete diga cerrar historias y abrir nuevos capítulos yo sé que aquí hay gente que no perdona mire algo así o empiezo a hacer así hermano usted diga pero aquí hay gente que no perdona aquí hay gente que se acuerda de lo que le hizo hasta la taca la taca la taca la taca la abuela de las cosas que pasaron y te digo algo si hoy viene Dios por ti y estás enojado con alguien te pierdes si yo hermanos he recorrido 19 naciones llevando el Evangelio y si yo hoy tengo rencor con alguien aún predicando orando cantando y chifrando en el cuerpo hermano me voy al infierno díganle al Salvador nos está diciendo la verdad y yo sé que sé que aquí hay gente que tiene a los hermanos algunos hermanos como el chicle lo masca lo masca lo masca pero no lo traga ahí están saliendo los ayayayayas con daño y de que serviría donde está nuestra hermana salmista que cantaba donde está mi hermana no lo encuentro la hermana salmista la que cantaba ya está hermana querida de que serviría que usted cante y llegue al pueblo a Dios y la gente levante las manos y dijera gloria a Dios y algunos hablan en lengua y otros ponen cara despiricuadas de que nunca robaron una manzana y están acá pero están enojados con el pez ahí está adelantito el otro que está ahí y los tienen como chicle póngale la mano en el otro pero hágalo por favor vamos y dígale tú tienes vamos dígale tú tienes no más fuerte tú tienes que soltar muchos chicles de tu boca dígale tienes que perdonar tienes que olvidar tienes que cerrar capítulos tienes que volver a comenzar tienes que amar y cerrar capítulos tienes que ver cuando limpiar nuestro corazón cuando Dios encontró a David el Espíritu Santo le dijo úngelo porque este es todos los hermanos digan vienen muchas bendiciones vamos 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 digan llovió afuera pero ahora está lloviendo adentro digan está lloviendo bendición de lo alto para nosotros y les digo algo David tenía algunas características número uno tenía un corazón adorador y un corazón adorador no es cuando la música funciona es todo el tiempo tenía un corazón que alaba un corazón que glorifica un corazón que exalta el nombre del Señor un corazón que en todo momento en alto en bajo en abundancia en escasez todos los pueblos que me fortalecen hay de gratitud porque hay un corazón adorador porque estamos en la cultura del reino y no en la cultura de la queja y algunos todavía están en la queja se quejan de esto se quejan de lo otro se quejan de acá pero el que está en la cultura del reino tiene en su corazón gratitud ¿quiere que le diga algo hermano? hoy 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 en este día hubo gente que murió hubieron niños que murieron hubieron madres que se fueron hubieron abuelas que partieron y tú estás vivo y yo estoy vivo y yo todos los días me hago esta pregunta pastor yo digo señor yo no soy mejor que ese que se murió que por qué teniste más días y solo me empiezo a responder porque uno es rápido para responderse digo señor me doy respuesta a mí mismo es porque tú me tienes con un propósito y yo no me voy a morir hasta que no cumpla el propósito de Dios y tú no te puedes morir hasta que no cumplas el propósito de Dios porque quiero decirte algo tener casa tener hijo tener familia tener un loro en tu casa con lo que quieras hermano pero tú no puedes pasar por esta vida si no cumples el propósito del Señor tú dirás cuál es el propósito para mí el propósito corporativo es ir y predicar del Evangelio a todas criaturas ir por todo el mundo cuando mi hermana cantaba somos el pueblo de Dios y yo iré yo digo señor yo estoy cumpliendo esta alabanza estoy con los ticos que comen poco arroz y poco café ya cuando veo el plato de arroz digo resplendo siento que la comida tanto arroz que comen hermano ustedes ustedes le ganan a los chinos ustedes son arroceros tremendo pero bendecimos esta nación nación de siervos de Dios de profetas de fuego de ministros de salvistas tierra de santidad diga gloria a Dios pero David tenía otra característica David era humilde póngale la mano acá suave al lado suave suave los que tengan poco suave suave póngale la mano ahí y dígale cómo andás con el copete diré eres humilde o eres antiguo cuántos matrimonios hay aquí levantenme la mano solo los matrimonios y no me bajen la mano a ver los caseros que están juntados o están casados estamos juntaditos bueno ya llegará el momento de ordenar uno dos vamos a contarnos tres cuatro cinco seis siete quién pide perdón primero el varón o la mujer de cinco veces quién va tres veces y el otro dos oirá siempre el mismo humillarse y el otro o la otra le esperará arriba del caballo el orgullo y el arrogan juega sus manos diga vamos juega sus manos y diga señor ¿por qué no me trajo un casco en esta noche? porque el que perdona es el más inteligente el que perdona es inteligente super inteligente porque conoce la palabra de Dios y dice la escritura que el que se humilla Dios lo exalta pero dice que a los soberbios haga sí conmigo los mira de lejos que tenía David David tenía un corazón caliente David creía en la palabra de Dios sabe que hay gente en las iglesias que sigue esperando diez mil confirmaciones para hacer algo mi hermano ¿cuándo va a ser eso? estoy esperando la confirmación de la confirmación de la otra confirmación que me dijo una confirmación y así andas de confirmación en confirmación parece católico vamos a volver a la confirmación no hermano usted tiene que creer lo que dice la palabra de Dios dice Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? hermano yo tuve un pastor por muchos años quien fue mi mentor pero no me dejaba salir a las naciones y por más de diez años hay que estar preparado hay que estar listo hay que estar preparado hay que estar yo veía hongos en las paredes veía cualquier locura pero nunca me dejaba salir y sabe que la vida se te va y dice que más se arrepiente la gente cuando está a punto de morir por lo que no hizo que de lo que ya hizo no pase por esta tierra sin hacer lo que Dios dijo que tienes que hacer desde el momento que Dios nos sacó después de diecisiete años de pastorado nosotros hemos pisado diecinueve naciones y sabe cuántas familias de la fe han sido bendecidas sabe cuánta gente indígena ha recibido la palabra sabe por cuánto es normal estar escuchando una voz negativa porque te voy a decir algo la gente no logra cosas no es por falta de fe sino por sobra de miedos y que tengo miedo y que una voz me dijo y que el pájaro me habló y que un sueño me contó y que la chismosa me lo dijo déjese de cuento créale a la palabra sin barrio y que la gloria que el señor den un aplauso gracias señor ¡alávelo! ¡venen a la gloria! ¡venen a la gloria! y David voy terminando no sé cuánto tiempo tenemos tenemos diez minutos más quince seguimos hermanos quince minutos gloria escucha David tenía un corazón que estaba dispuesto a los procesos ¿cuántos de los que están aquí realmente quieren ser espadas en las manos de Dios? ¡sí! levanten las manos los que quieren ser espadas no teñor o cuchillo sino espadas a ver los que quieren ser espadas bueno no me bajen los brazos mire como espadas te tienen que meter al fuego grite conmigo al fuego diga después al agua y después al martillo ¿por qué? porque tienen que templarte porque es posible que tú seas medio chispita y es posible que tú seas medio polvorita y que te enojes rápido y que explodes rápido y que no tengas control de tu carácter y que no tengas dominio propio sino demonio propio ¡ay, ay, ay! a ver que diga mi amén sino que se te salga la cadera rápido entonces ¿qué tiene que hacer Dios? te tiene que meter al fuego te tiene que enfriar después te tiene que meter al agua para que conozcas también del agua y después te da con el martillo y te da ¡pum! 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 y tiene que sacar todo eso que sobra para que la espada cuando vaya a la guerra no se parta para que cuando vaya a la guerra no se rompa para que cuando vaya a la guerra no abandone no sea traidor no abandone no sea traidor no abandone ¡ay! ¡ay, ay! explícame amén que a veces vamos con inexpertos a la guerra en gente que va en pañales se pelea con el compañero ¡no! no es contra nosotros ¡es contra los demonios! ¡sí! ¿sabe que hay una versión más antigua que no dice contra potestades principales dice que nuestra lucha es contra profesionales tú no estás peleando con cualquiera tú estás peleando con uno que te conoce que sabe cuando te enojas que sabe cuando te alterás que sabe cuando andás nervioso que sabe cuando orás poco que sabe que no agarrás la vida nunca ¡ay! y que acá le dice que hable en lengua lo que quiera yo dejo afuera con padres cuando oras porque no oras porque no oras porque no se consagra porque no se decide porque pasa más tiempo en otras cosas que en mi presencia Dios tiene que temprarte 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 Dios tiene que pasarte por el martillo por el fuego para hacer de ti una obra grandiosa David encontró Dios esas cosas en su corazón un corazón humilde un corazón sencillo y por último quiero terminar David cuando cometió error cuando adulteró cuando cometió asesinato y vino el profeta y le dice había un hombre allá por Limón cerca de Siquirris alguien que cambie allá y él tenía solo una corderita tica que comía arroz y mucho café de 1820 pero había otro que tenía una finca y era un gringo y ese gringo ay no porque un día voy a ir a Estados Unidos bendecido a Estados Unidos y ese gringo tiene muchas pero ese gringo miró la única corderita y la quitó y le dice David ¿qué crees que merece este hombre? y dijo este hombre merece la muerte y el profeta le dice a ese hombre eres tú y en el momento que él entiende que había cometido pecado sus rodillas se ablandan y cuando sus rodillas se ablandan él se humilla a Dios y dice Señor no quites de mí tu santo espíritu y tu noble me sustente y en cambio Saúl discutía con Dios ¿a quién se parece más usted? ¿A la vez? a David ¿a David? ¿a David? ¿a David? ¡Uy, qué silencio! estamos en la iglesia católica se fueron los aleluya se fueron los que dicen amén Dios te dará una casa y te dará un perro de raza y te comprarás muchas fresas todos saltando chiflando y cantando pero viene alguien que te viene a dar una palabra que te alinea usted tendría que decir gracias que levantaste este niño del sentimiento ¿cuántos dicen aleluya? aleluya hoy Dios quiere hacerte un llamado hoy Dios te hace un llamado hoy no puedes seguir viviendo así tan sentimental hermano yo a veces escucho a mi esposa ella tiene papá mamá tío tía hermano hermana primo perro gatito cargarito tiene de todo tus parientes y yo no tengo nada yo no tengo papá yo no tengo mamá yo no tengo tío yo no tengo primo yo no sé ni de dónde vengo hermano pero yo soy feliz ¿sabes por qué soy feliz? porque no necesito a nadie para que me haga feliz tengo a Dios tengo a mi esposa tengo a mi hija hijos espirituales con lo que Dios me dio soy súper feliz yo entendí el pasaje si en lo poco me defiendo sobre mucho te pondré y mira ahora tengo más familia que antes tengo familia tica la familia de la fe para qué quiere un tico que no hace nada por mí para qué quiere una frita que no me ama y tengo hermanos que me aman tengo iglesia donde yo puedo predicar y sabes que lo mejor Dios me puede enviar a cualquier lado Dios ay señor es que mi mamá ya te salió te voy a enviar a África es que mi mamá ya te lo saqué es que mi tío ya te lo saqué es que mi primo ya te lo saqué deja de excusa sírveme ve y cumple el ministerio aleluya 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 hoy Dios te llama y tú tendrás que cerrar el capítulo y termino con esto y de verdad que termino porque los predicadores cada vez que decimos termino nos vamos medio hora no sé por qué en su día Dios nos dirá aquí en la tierra dijiste termino muchas veces y no termino pero ahora sí les quiero regalar el significado de la palabra perdón pero sólo aquellos que digan amén de un fuerte un tope no no usted no me está diciendo yo la estoy viendo a usted ahora que se da cuenta uno dos tres amén la palabra perdón significa digan amigos per máximo don regalo cuando usted perdona usted da el máximo regalo amén si usted no perdona usted no se daña a usted mismo el máximo regalo entonces usted está lastimado con alguien y vive hablando mal de ese alguien pero resulta que en su corazón no sólo está prisionero esa persona sino usted mismo si usted no sale esta noche perdonando pidiendo perdón y perdonándose a sí mismo usted está en un gran peligro de llegar al cielo ¿por qué? porque lo digo yo no porque lo dice la palabra de Dios que si yo no perdono Dios no me perdona a mí ¿habrá alguien aquí que no es perdonado por Dios porque él no perdona? y cuando tú perdonas de todo corazón tú perdonas aunque te duele no es fácil pero tú perdonas porque tienes la ayuda del Espíritu Santo y quizás haya alguien aquí que sea en el espiritual porque hay muchos en muchos lugares que dicen cuando yo sienta yo voy a perdonar y te digo algo pero no es por sentimiento es por mandato tú lo tienes que perdonar y no hay otro pero Señor mira lo que me hizo a mí me hicieron más me clavaron las manos me clavaron con ponían me traicionaron me hicieron esto pero Señor cómo lo voy a perdonar mira lo que me hizo te lamento tú tienes que perdonar si quieres caminar bajo cielos abiertos yo fui a ver una conferencia en un lugar hermano donde hacían guerra espiritual todos se conocían a todos los demonios a los demonios la suerte a todos imagínate todos se los conocían pero ninguno perdonaba ¿sabe qué? el diablo se le veía en la cara dice tú sabes mucho de guerra espiritual pero no perdones y hoy Dios quiere que perdonemos acá hay alguien que tiene que perdonar de verdad y de verdad no sea que Dios venga a por ti esta noche y te pierdas conociendo de Dios su palabra y su presencia y su Espíritu Santo ¿sabías que Saúl conocía la palabra reconocía la presencia de Dios y su Espíritu Santo? hoy yo quiero hacer un llamado a todas las personas que necesiten limpiar su corazón que necesiten perdonar que necesiten cerrar historias que necesiten abrir un nuevo capítulo y que quieran que Dios los escoja para llevar su gloria por todo el mundo y yo hago un llamado y no me importa que seas líder no me importa que seas salvista predicador cornetero lo que sea no me interesa a mí lo que me interesa es que hoy muchísimas gracias no me importa estar en la 어쿠 aquí en Dollar